¡Qué bueno que vinieron! ¿De cuál escuela vienen? A ver... ¡Sí! ¡La mano! ¡A ver! ¡Están vivas! ¡Orientura! 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 ¿Cómo estás? El fin de semana con sus papás y bueno, quizá a muchos de sus papás les ha tocado pasar aquí a la presa a sembrar y bueno, hoy con su presencia con la presencia de los agentes y delegados que nos acompañan de las comunidades queremos darle la bienvenida a un gran amigo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al biólogo Agustín González director de... porque también desde el inicio de la administración estábamos con la intención de generar esta actividad reiterarle el agradecimiento a nuestra secretaria Ana Lucía que hoy, hay que decirlo muy claro esta gran cantidad de peces vamos a sembrar 350 mil crías de peces yo creo que no logramos imaginar la cantidad de pescados que son pero... don Carmen de Alvarado de Alvarado de Alvarado pero bueno... vamos a sembrar laaries 10 tenemos meter los 2 2 2 Bueno... 2 3 4 4 1 耶 5 5 1 5 1 5 R 2 5 Gracias por ver el video.